Vamos a cagar la piña, vamos a cagar la piña, interrobar Cagarte a piña, golpe F Pimba ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2 Si se perdieron en el pasado, tienen la lista de reproducción acá arriba Le dan click a la i y se van a poder poner al tanto del episodio de hoy Estamos en nuestro campamento cerca de Rhodes Hicimos un teleport tremendo desde lo que fue el final del episodio pasado Que estábamos cerca de Strawberry En este campamento tenemos dos misiones disponibles Una de Perterson, que es el butcher de nuestra comunidad o de nuestra base Y una de Dust, que es, calculo yo, seguir lo que es la misión principal También lo que tenemos en nuestro campamento es un dot blanco que no sé qué es Varias veces lo vimos y calculo yo que gatilla una misión ahí enfrente de nosotros No sé quién es y no sé qué es Vamos a gatillarla para poder verlo antes de hacer cualquiera de las dos misiones principales Que son las únicas que tenemos disponibles Flaco, ¿qué querés vos? Ir a la casa Ir a casa ¿Qué estás preparando para? ¿El gran gusto de los hermosos? ¿Un corto sin guardar? ¿Un corto sin guardar? No, lo simplemente lo mandaste para... Bison ¿Bison? Bison ¿Qué mucho que puedes conseguir de cualquier cosa? Hay algunos en los planes, creo Hay algunos en los planos, yo creo Hay algunos de un montón de camino Bueno Buen suerte ¿Quieres venir conmigo? Te mostraré cómo cazar uno Claro Claro Ok, vamos a aprender a cómo cazar bisones Me gusta, me gusta Monta, nos vamos Ok, loco Tampoco me des tantas órdenes, hermano Para un poquito Te voy a acompañar, pero tampoco para que me des órdenes a cada rato Esta misión en realidad la vimos varias veces Lo que era el ícono en nuestro campamento Antes de hacer la mudanza hasta cerca de Rhodes Cerca de Valentine vimos el dot Pero nunca lo batillamos Bueno Era antes de mi tiempo, por supuesto Pero mi madre me dijo historias Nos alimentamos Se acaba de llevar puesto un tronco el pelotudo Y no lo estoy controlando yo Bueno, en teoría la misión es cazar bisones Fue lo que entendí Así que vamos a esperar que lleguen hasta la zona y vemos qué onda A no ser que sigan hablando Hinterlands Me parece que hubo mucho ruido y caos recientemente ¿Te preocupes si solo volvamos y disfrutamos el silencio por una vez? Necesito que cerrar mi mente Claro Ok, ¿querés silencio? Bueno, me callo la boca pelotudo Dale Vamos a cazar, dale Ojo con la policía que está enfrente de nosotros No sé hasta dónde carajo están yendo Pero hace media hora están andando en caballo, hermano ¿Cuándo vamos a llegar, loco? ¿Por qué no puedo ir más rápido que vos? ¿Saco la cámara cinematográfica o voy corriendo solo hasta allá? Dejate de joder Llegamos Bien, me tapó la boca Miramos el mapa, estamos en la loma del orto La base nuestra o el campamento está acá abajo En la punta, en el vértice este Y acá estamos nosotros, acá arriba Bueno, llegamos, aparentemente ¿Y ahora qué onda? Bueno, esta zona sí, fuera de cámara me la farmeo bastante con lo que es animales Hay bisones por todos lados Y los bisones son los animales esos grandes Que no los puedo matar con un headshot Le tengo que pegar como dos o tres veces en la cabeza para poder matarlo Y tenemos que tener cuidado también de dónde pegarle Porque si no le bajamos la calidad de la piel Y bueno, tenemos que tener cuidado Le bajamos la calidad de las estrellas Y eso de perfecto a medio y de medio a malo Ahí tenemos que tener cuidado con la puntería ¡Dale, hermano! ¿Cuánto más tenemos que recorrer? Ya llegamos a la zona de los bisones Es más, si miramos el mapa, miren acá arriba No, no tenemos la marca de los bisones Acá hay un bisón Bueno, pero no sé ¿Por qué no llegamos acá a matarlo? No, se ve que tenemos que ir a campo abierto para poder matarlo ¿Llegamos? Ahí está No los veo, flaco ¿Nos mantendremos, qué? Pará, 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 boludo, pará Ya hice una limpieza de los inventarios O de nuestro inventario Para poder tener las armas que solo usamos en el caballo Tenemos el comez El rifle Barmin Que es para cazar animales pequeños El arco Y después el comez Lancaster Que es un rifle nuevo que nos dieron en el episodio pasado Lo tenemos con arma Con balas, perdón De las buenas Bueno, estas son balas normales Estas son balas De alta velocidad Y tenemos balas de Express 300 balas express Calculo yo que mete más daño De la... Sí, mete más daño Que las altas velocidades Así que vamos con las express ¿Qué mierda? Lo tengo que seguir Tengo que matar a uno solo Caza un bisonte Ok, ¿dónde está? Allá están los bisontes Pero ya lo están corriendo Pará un poco, boludo No me dio chance Ni para... Ay, ay, ay Para ponerte el arma, pelotudo Pará, ¿dónde está? Allá ¡Flaco! Viní, viní No, mierda Tiro en tu cabeza Igual lo voy a matar Así randómico Porque es por la misión Nomás Viní para acá, flaco Ahí murió Pronto No soy muy mágico, ¿no? Ya sé, pelotudo Este no es el primero Que farmeo en la serie, hermano Bueno, fuera de cámara Me he farmeado un montón De estos animales Y le bajamos la calidad Abismalmente Porque le pegamos en el cuerpo, ¿no? Pero bueno Primer bisonte Que nos matamos En lo que es la serie En cámara Fuera de cámara Ya les digo Maté como 10 ya en total Creo Ahí les saca los cuernos Hacete una Una cornamenta Para tocar así Si querés llamar A la gente a la distancia A dónde querés ir Aves carroñeras O buitres Qué carajo Qué carajo querés Una o dos Querés cazar las aves O querés ver Qué carajo se están comiendo Sos un tipo De pocas palabras, loco ¿Cómo es que se llama este? Charles Charles What the fuck No O sea, el tipo nos dice Que cazadores dejaron los bisones tirados acá Y no hicieron nada Nosotros lo que acabamos de hacer Le sacamos la piel a un bisonte Y dejamos toda la carne tirada allá atrás ¿Qué te haces el cosa, hermano? ¡Lead the way! Dale, boludo Inspeccionar, me decía ¿Cuánto? 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 ¿Me decís inspeccionar? ¿Me decís inspeccionarse? Pará, pará, boluda Anda más lenta Lento, lenta No me acuerdo si es femenino o masculino A descomponerse Ya sé que es ese Ya lo sé, ya lo sé Vamos a seguir a Charles Te sigo, flaco, dale ¿Están las marcas en el piso? No, esas marcas son las del caballo de él ¿Y nosotros qué acabamos de hacer, pelotudo? ¿Viste? ¡Hola, señor! Salí del medio que estamos en una misión ¿Qué te pasa? Mirá que te mete un tiro entre ceja y ceja No puedo, en realidad No puedo porque Arthur Es buena gente Es buena Es una persona buena Más allá de que en el juego parece que es malo No, es bueno Es buena gente Ahí es la moral La tienen la moral ahí El moral arriba del todo Lleve un animal pequeño Que no me interesa ¿Hasta dónde tengo que ir contigo, flaco? ¿Por qué es? ¿Dónde? A la izquierda No lo veo Allá Pero no está fresco esto Bueno, sí Tiene la piel puesta O se lo mataron O se lo mataron y lo dejaron tirado Perfecto ¿Dónde hay un campamento? Acá hay un campamento Qué caracho Hay cosas para tocar acá Inspeccionar No, tabaco para agarrar Tabaco para mascar, mejor dicho Inspeccionar ¿Tienes algo, Arthur? Buena ¿Para mitad de un día Desde que se quedaron? Barson ha sido muerto En el mismo tiempo ¿Qué quieres hacer? ¿Pueden estar en la zona? Vamos a ir más o menos A ver si nos encontramos algo Bueno ¿A moverse por toda esta pradera Randomicamente Hasta encontrar alguna persona? No es muy inteligente Lo que estás haciendo No es muy inteligente ¿Y eso? Es un animal Es un animal ¿A quién tenemos que encontrar? ¿Ves algo? Este El pica no ve una mierda Ni estar cerca, boludo Smoke para el norte Puede ser otro campamento Vamos a ver ¡Odriscoll! Le vamos a romper el culo Solo por haber matado a Bisone ¿Dónde está el fuego? Allá, allá, allá ¡Andá derecho! Quiero ir derecho al fuego Y no se despega este pelotudo Uy, boludo Casi le como el culo al caballo A aquel Ponete el arma Que vamos a tener tiroteo Y ponete la bandana Que no quiero quilombo ¿A qué se puso la bandana? No, no se la puso Mirá ¡Bichitos voladores! ¿Vos también querés bala? Hay más muertos ¡Tiene que ser ellos! ¡Vamos! ¡Buenos! Está re quemado, boludo Está re quemado con la vida ¡Ponete la bandana, boludo! Bajate, 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 bajate ¿Quién está acá? Hay un caballo ahí Así que quiere decir que hay gente acá No mejoramos todavía Lo que es el rifle de Lancaster Para ponerle mira Y mejorarle el daño Y toda la bola Maldito negro le dijo ¡Ah, loquito! Ya con que hayas dicho eso Te mereces un tiro en la cabeza No vas a poder, ¿no? No, no está lo conformo Opa Escuché unos caballos Y la vuelta ¿Qué onda? ¡Vamos a cagar a la piña! ¡Vamos! ¡Vamos a cagar a la piña! ¡Interrobar! ¡Cagarte a piña! ¡Golpe F! ¡Pimba! Otra piña ¡Vamos a cagar a la piña! ¡Vamos a cagar a la piña! ¡Oh, ok! ¡Hacemos pagado para matar a las personas que pudimos! ¡Y hacer que se vea como los indígenas! ¡Para matá a la piña, Arthur! ¡No! ¡Por favor! ¡No me maté! ¡Te pregunto! Este... Sí Lo voy a soltar Porque en realidad No sé si es verdad Lo que nos está diciendo Pero Arthur es buena gente No puede matar gente randomiga Charles, perdóname Pero le vamos a soltar Con el... ¿Qué me importa que tenga familia? ¡Se va! ¡Así no va! ¡Ah, bueno! Pero qué misión chota, boludo ¿Qué hice? Saqué el campamento De los cazadores Sí, lo que voy a hacer, boludo El otro le pegó un tiro De guana, loco No le dejó ni dudar Este es el campamento ¡Ah, no, no, no! Me está marcando otro campamento A ver, pará No, esta es la misión ¡No! Me está diciendo El campamento donde está actualmente Decí que la marca amarilla Estaba más adelante Pero no, ese es el campamento principal O el nuestro ¿Qué más hay acá adentro? Cajita Tiene una mierda ¡Uy, una nota! ¿Qué tenés? ¿Qué hice? Folleto de cuchillos arrojadizos Ya lo tengo aprendido Por eso no lo puedo agarrar Bien ¿Qué más tenemos por acá? No, recoger ¿Qué vas a agarrar? Recoger ¡Ah! Estoy agarrando el cuerpo Voy a alejar a este loco Del campamento Porque no me deja terminar De lootearlo Y voy a revisar Todo lo que hay acá adentro A ver qué encontramos Bueno, encontré una poronga, boludo Encontré un contenedor este Que tiene el folleto Que ya lo tenemos aprendido Creo que lo compré En el peletero No me acuerdo dónde carajo Y había un contenedor acá Que tenía un reanimador de caballo Que tampoco lo puedo lootear Porque estoy full O sea que no encontramos una mierda El ataque de este campamento Fue completamente al pedo Un aceite para armas Ajá, ajá Este lo voy a usar Con alguna de las pistolas Esta es la que está más hecha mierda Vení para acá flaco Con limpieza Con el R Limpiatela Y agarramos ese aceite de arma Que está ahí arriba Y balas no voy a poder agarrar Porque estoy full En todas las armas Así que es al pedo Vamos a terminar de Limpiar el arma Agarramos el aceite Y nos volvemos al campamento Capaz que duermo Para obtener la siguiente mañana Y poder hacer la siguiente misión principal En lo que es la luz del día Vamos por ahí Me acabo de dar tremendo porrazo Con el caballo Y en realidad Lo tuve que revivir Porque si no se me moría Y estuve Bueno, estoy escuchando Como un evento random Acá en el costado Hay una especie de tiroteo Flaco Ponete la cuestión esta ahí arriba Que en realidad es una poronga Esa piel de bisonte Es una estrella No va a salir una mierda Ponete el rifle Por las dudas Y ponete la bandana Allá la tengo apuesta la bandana Bien, genial Con razón me estaba embardeando Cada vez que veníamos por la carretera Y me decían ¿Por qué tiene puesto eso? Ladrón de no sé qué mierda Se están robando una cuestión Flaco Toma, uno menos ¡No lo maté! Toma ¿Qué pasa hasta por allá? Tiro tu cabeza ¿Quién más anda acá en la vuelta? Tremenda puteada Me encajaron ahí Flaco No, 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 no Ay, mierda, la re ¿Dónde va, flaco? Uh, muertos ¿Quién más queda? Uy, están todos muertos, boludo Hay que irse rápido acá Tengo la bandana puesta Pero igual Como que estaban haciendo Un asalto a un carro Le mataron el caballo ¡Ah, hay un preso! Este debe ser un preso De los de El ladrón Flaco Sos un chorro Así que Sí Le disparo un preso En la celda Si ahí tenés, mirá Pelotudo Me decía que era un ladrón Así que no me importa No, a los policías No le voy a robar Porque me va a bajar la moral Voy a tener que robar A este loco Y al otro que está atrás Bo, eran ladrones Así que Lamento que no te puedas defender Porque estabas adentro de una celda Pelotudo Pero está Eras un ladrón Acá atrás me queda otro cuerpo Y hay que irse rápido acá Antes que venga algún testigo Y tenga que pararlo De allá no viene nadie Y del otro lado no llega a bajar Tengo que curar a mi caballo, boludo Lo tengo hecho mierda Me di tremendo porrazo Cayéndome ahí de una montaña Y le tuve que caer a un reanimador Porque si no se me moría ¿Dónde está? Acá Mirá cómo está Bueno, tiene la vida y todo bajo Dale de comer, flaco Dale de comer Dale, por favor ¿Cómo está? Ahí subió Ahí subió la vida al máximo casi Bueno, nos tenemos que ir de acá, boludo Vamos a sacarnos la bandana Y vamos rápido hasta el campamento Que tenemos que dormir Para subir todas las estadísticas Y gatillar alguna de las dos misiones principales Que tenemos en el campamento Este evento secundario En realidad Si era que teníamos que rescatar A los policías No pudimos rescatar a ninguno Bueno, ya nos vamos a levantar fresquitos La siguiente mañana Del siguiente día No me quedó muy en claro La misión que hicimos con Charles Si me estaban enseñando A cómo cazar visones La verdad que lo cazamos para el orto Porque le pegamos tres tiros al cuerpo Y le bajamos la calidad de la piel Pero el objetivo de lo que fue la misión La verdad que no me quedó para nada claro Tenemos dos misiones Como les dije Tenemos una de Pearson Que está ahí en el medio Y la de Dutch Que está allá en la orilla No sé Que está mirando el agua Lamentándose Ahí en el medio la tenemos ¿Cuál de las dos hacemos? Me parece que aquella de Dutch Sería más principal O más importante Que la de Pearson O no sé si le estoy diciendo bien el nombre Siempre le digo mal el nombre creo A ver querido ¿Dónde te metiste? Acá Acá está Acá está A la mierda A la mierda I ain't chopping vegetables for a living Oh I'm sorry madam Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy Mr. Morgan I'll work but not this I ain't cooking work My husband and I We shared the work All of it I was out in the fields I can hunt Carry a knife Or use a gun But I tell you You keep me here I'll skin this fat old coot And serve him for dinner Damn mouth you crazy God damn fish wipe Nerve I'm sorry for you Tranquil a vos Desaforada You want to head out there Run with the man So be it But we do more than just hunting We're hunting And then things hunting us So they got guns or they're home I ain't afraid of dying Ok You need anything Mr. Pearson Maybe me and Mrs. Zad are gonna take a little ride Yeah Sure Here's my list And Can you post this letter for me While you're there Sure Enviar esta carta Que soy el pepollerudo tuyo Que Are you coming with me then woman Vienes con mi woman Vienes con mi mujer Lol un carro From chopping vegetables to shopping Shut your goddamn mouth Que carancho Bueno mi caballo Que me siga Eh Pará 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 Que tengo las dos notas Ah no las puedo leer Boludo Las dos notas que me dio Pearson Peterson Pearson Ya le bauticé tantas veces el nombre Boludo Que no se ni como se llama A ver flaco Vamos a poner Cámara cinematográfica Pará A donde tenemos que ir Tengo una raya amarilla Ahí en el mapa Ah Rhodes Probablemente tenga que ser Mandado para este cornudo Y vamos a volar los diables A ver que pasa Bueno pero eso es intimidado Y la va a leer nomás Dear Aunt Kathy You are something else I haven't heard from you in some time So I pray to the Lord above That your health has not deteriorated further Blah 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 It's boring Ooh Wait a sec Listen to this Since we last corresponded I have traveled widely Making no small name for myself Before you ask I am still yet to take a wife But I can assure you It's not for a lack of suitors Ha 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 I can't even talk to a woman He ain't paid for Oh look We're all hiding behind something Ya llegamos, estamos en las vías Bueno, me sigue el caballo, boludo No sé si fue buena idea que me siga Pero bueno, más vale tenerlo de vaca Por si el carro este se nos rompe o algo Como pasó con Mitch en el episodio pasado Cuando atacamos o robamos una diligencia El carro se destruyó Y si no tenemos el caballo, estamos en el horno ¿Estamos lejos o no estamos lejos? Estamos acá nomás, pero mientras esperamos que lleguen ¡Silencio! ¡Cállate la boca, loca! Estamos entrando en Rhodes Ahí está el cartel de bienvenida A ver qué onda ¡Ojo! ¡No choques, boludo! ¡Dale, pelotudo! ¡Frenan los dos! ¡Acelerá, Arthur! ¡Dale! Voy a sacarle la cámara cinematográfica Porque tiene unos problemas para manejar este tipo ¡Pégale la tigaza al caballo ahí para que acelere! ¡Mirá! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡A full! Y acá atropellamos a uno Y me vienen a buscar toda la policía junta, boludo ¿Dónde estamos? ¿Tengo que frenar acá? ¡Dobla solo, boludo! Yo no estoy doblando ¿Tengo que frenar acá? Mirá las marcas que dejan el piso, boludo ¡Muy bien, hola, pomor! Aquí estamos Voy a ir a ver el mail ¡Nunca excepción! ¡Qué vieja trola, boludo! Quería empezar a cagar a tiro a todo el mundo ¡Acá le dio! ¡Uy, mierda! ¡Ah, el tren! ¡Me cagué todo! ¡Allá hay un banco! ¡Hay un banco! Me gustaría, me gustaría en algún momento meterme acá ¿Qué te pasa, flaco? ¡Esperá un poco! Estoy contemplando el banco Bueno, me corro porque se van a meter ¡Se recalentaron, boludo! Ese banco estaría muy demás en algún momento robarlo Me encantaría ¡Ah, la misión me estaba diciendo algo! ¿Qué carajo me estás pidiendo? ¡Ah, tengo que ir a la diligencia a mandar la carta! ¡Ah, donde pagamos las recompensas! ¡Donde pagamos toda la bola! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Que esos policías hacen lo que mierda querés! Pero, qué pedazo de cornudo que sos, hijo de tu madre ¡Qué suerte que tenés que, Artur! Bueno ¿Quién está peleando acá? ¿Alguien le está hablando con alguien? De que le quería robar algo ¿Era este? Hola, ahí ¿O aquel? Uh, tú Mister, perdóname Buenas Esto se convirtió en uno de esos días No sé Entendí como que se le estaba metiendo la fría Pero no, me equivoqué Entendí mal el diálogo Eh, acá Tenemos que ir a la diligencia Y dejar la carta Donde pagamos las recompensas Cuando nos quieren cortar la cabeza Y cuando queremos hacer un teleport con los trenes ¿Careful qué? La atudo Salí del medio, boludo Vengo yo primero que vos ¡Ah, la mierda! Siempre hay gente acá ¿Qué pasa, flaco? Excuse me Hola Enviar correspondencia al R R Ah, pará Quiero leer la carta, boludo ¿Qué onda? Porque tengo dos papeles Estos son dos libros que agarré De lo que era el campamento Esta es la carta que quiere mandar Pearson Y la carta de las cosas que tengo que comprar Es la de la mina Porque no la tenemos No la puedo leer, boludo No me deja leerla Sobre este barbaro Enviar carta Acá tenés ¿Pronto? Ok, no problemas Gracias Bye now Bye now No tenemos ninguna recompensa, ¿no? Por los dos vamos a chiquiar eso Va a dar recompensa al velarga ¿Tenemos alguna fianza? No, no tenemos ninguna fianza sobre nuestra cabeza Vamos de vuelta al carro ¿Por qué se ve tan rara la puerta? Se veía como un... No sé, una iluminación media rara Vamos de vuelta al carrito Que se ve que la loca esta Esperemos que no haya cagado tiro a nadie Ya armamos suficiente quilombo en Valentine, loco No queremos armar quilombo en un nuevo tomb Queremos ser amigables ¿Quién me anda acá a la vuelta? Tiene ganas de pelearla, loca esta ¿Qué pasa, flaca? Hola ¿A apuntar con un arma? No, no, no ¿Qué tengo que hacer? ¿Para porque no entiendo la misión? Vuelve a... Subir al carro es generosa a lo que tenía ganas de pelear suba me dice Sadie, no Lady No me confío de eso, pero si tú has visto la parte ahora, no va a ser tiempo antes de fumar cigarros y jugar la harmonica Lo que te lo sabes, yo siempre amaba jugar la harmonica antes, bueno... Y el whisky, porque esa voz que tenés que está toda tomada, flaca, no es de fumar cigarros I know, I'm real sorry about what you, you know, maybe I'll keep my eye out for another one I don't want no pity, just treat me equal and know, nobody's taking nothing for me ever again Mm-hmm, just don't kill the camp cook, please No mates al gordo Pearson ¡Hey! A la mierda Bueno Ah, la loca me pidió una harmonica aparentemente, porque fue lo que estábamos hablando recién Y harmonica creo que tengo como un ítem único para poder dárselo Cuando estemos en el campamento me voy a fijar a ver si se lo puedo dar ¡Sandy pidió una harmonica! ¡Ja! Creo que ya la tenemos No voy a frenar pelotudo ¡Ah, la mierda! ¿Qué tengo que andar yo? ¡Pará, boluda! ¡Ah, tengo que defenderla yo encima! ¡Ni vos, cornudo! ¡Ay, qué rico tiro que te metí! ¡Ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡On fire el P.K. Cindy at age, vos! ¡Viene más gente todavía! ¡No! ¿No era enemigo ese? ¿Era enemigo? ¡Para, pará, pará, pará! ¡Oh, la arre el tiro! ¡Ah, la arre el tiro de vuelta! ¡Veníamos! ¡Ahí le pegué! ¡Le pegué a uno que no digan a cabrón, me parece! ¡Flaco! ¡Mierda! ¡Ahí murió! ¡Fuera! ¡Toda la gente cae a todos lados, boludo! ¡Ahí murió este! ¡Y del otro lado hay dos! ¡Mierda la arre! ¡Vos voy a intentar no usar el de at age, para así le damos un poco de gracia! ¡Qué puntería que tiene el P.K. boludo! ¡Está demasiado terrible, aparte! ¡No, vas a tener que esperar porque... ¿Vos viste pelotudo que se tiró delante del carro? ¡Ah, era un ladrón! ¡El detalle es un ladrón! ¡Pará un poco, pelotudo, que quiero lutear a los cuerpos! ¡Flaco! ¿No te parece un poco raro que haya cuerpos tirados en el piso acá? ¡Ah! ¡Buah! ¡Se ve que no le parece raro! ¡Ja, ja, ja! ¡Está lleno de cadáveres por todos lados! ¡Y el tipo lo más tranquilo andando en caballo y pasando de largo! ¡Me queda un cuerpo solo que está por acá atrás! ¡Que no lo veo! ¡La X está acá! ¡Ya voy! ¡Tranquila, hermana! ¿Te gustaba el quilombo? ¡Bueno, hacete cargo! ¡La que disparaste por primera vez fuiste vos! Y bueno, por suerte que disparó porque eran ladrones, ¿no? Los Lancaster... No sé qué mierda, ¿cómo se llaman? ¡Permiso, loca! No hay que pasar por el frente tuyo ¿Y ese? ¡Vuelve a...! ¡Y ellos claramente planearon que nos bajar! ¿No puedes ir más rápido? ¿Tengo que manejar yo? ¡Pero no me está mandando para cualquier otro lado! ¡No me está mandando para el campamento! ¡Ah, sí! ¡Me está mandando para el campamento! No sé, el nombre que le dijo era cualquier otra cosa No sé, ¿para qué carajo lo marqué en rojo? ¡Si ya está marcado en amarillo! ¿Vas a decir a Dutch? Quizá... Si lo le pido... Pero... Quizá no... Quizá no... ¿Quién decían que eran? ¿Lemoyne Breeders? Sí, algo así... ¿Quién lo sabe? En todos modos... No te vayas a reír y piercer con esa letra... ¡¿Cómo te espías?! No me sueñaría de eso... No me sueñaría... No me sueñaría... He viajado ampliamente... Haciendo un pequeño nombre para mi hijo... A trolearle al gordo cocinero del pueblo... Del Tom, mejor dicho... Va, del Tom... De nuestro campamento... He, he, he... Solo quiero mirar en ese diario de años... La mente se volve... No hay una oportunidad... Bueno, Arthur tiene su diario personal... Y ahí le acaba de decir que se lo quería chusmear... Ni en pedo boluda... Ni en pedo te voy a dejar ni siquiera ojearlo... Que en realidad la mayoría de la página del diario de Arthur tiene dibujos... Todos los puntos interesantes del mapa... Que gatillamos cada vez que encontramos uno... El loco se pone ahí... Pone un detalle de lo que encuentra... Y dibuja... ¿Qué? 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 ¿Cuatro? No sé... En la función del juego... Que también podemos repetir lo que es las misiones... Lo estoy haciendo fuera de cámara... No tiene sentido repetir las misiones dentro de los episodios... Ahí siguen hablando de los boludos... Este que tiene en la mano... ¿Está comiendo algo? Él es... El hombre que salvó mi hide... No una vez... Pero otra vez... ¿Qué quieres, Micah? ¿Qué quieres, Micah? Nada... Solo diciendo... Gracias, hermano... No puedo llamarte a ti hermano, ¿no? Creo que te gusta menos cuando eres amable... Eres la primera persona que me dijo eso... Mmm... Boludo, este hicimos una misión con él en el episodio pasado... Mrs. Adler... Lo fuimos a contactar en su campamento que estaba cerca de... Strawberry... Y hicimos una misión con él, así... Media... Bizarra... Pero bueno... Volvimos a... Claro, que era robar un carro de diligencia... Volvió a... Hacer las pases con... Dutch... Yo le decía Mitch... Y era Mica... Como que le cambian los nombres a la gente, ¿no? Pero no importa... Ah, allá hay un juego de dominó... Que no lo voy a hacer... Está... Donde está el juego de cuchillos... De vez en cuando meten el juego de dominó... Y nos queda en el campamento lo que es la misión de Dutch... Que la voy a gatillar en el próximo episodio... Para no extender tanto este... Y este lo vamos a dejar por acá... Porque si no, lo vamos a extender demasiado... Gente... Si les gustó el episodio de hoy... Por haber hecho los mandados de Pearson... Los mandados... Porque fuimos al town... Compramos previsión... Y volvimos al town... A la... Como era el campamento... Un buen acá botoncito y abajo... Cualquier comentario que me quieran hacer... Abajo que como siempre le doy una respuesta... Suscríbete al canal para no perderse un capítulo de esta serie... De la serie que publicamos de la mente... Y estén atentos a las redes sociales... Y a la pestaña de la comunidad de YouTube... Que es donde se avisa en los directos del pica... Si no se lo quiere perder... Atentos a las redes sociales gente... Le damos un abrazo grande... Y nos vemos la próxima che... Un saludo enorme amigo... Que pase lindo... Hasta luego... ¡Gracias! ¡Gracias!